Lo único que tienes es amor, Marix. Eso es importante. Sí, es caro. Jóvenes todavía caribrillosos. Allá les pagas con chistes a las putas. Donde las piquimoches. Me ha metido chucur. Camine, vámonos a tener unos cuatro guaguas con yo, ¿no quisiera? ¿Cómo nace la idea de hacer ese tipo como de doblajes? ¿Hace usted, verdad? Con eso fue lo que me llevó a reconocer. Ah, sí, son buenas, ajá. ¡Bambar! ¡Bambar! Estoy mía tres y lo hace chucur, güey. Te voy a ir a buscar para abajo a la huerta de choclos. Y la sin gracia de acá es muy áspera. Claro. Ponerte ahí en una película, la de Spider-Man. La de Spider-Man. Y la de Spider-Man, la que está volteado. La que está Spider-Man volteado. Y que me dijeron, hola, ¿será que te volteas bonita? Para ti, visame a ver, socorro. Para darte una mucha. Para mí que te estoy chupando es un moco, güey.